Callecita Silenciosa y confidente Callecita El querer del cual vos sos testigo No lo tengo en el olvido Por más tiempo que pasó En mi última ronda Todo ya dormía En mi última ronda Con la novia mía Al pie de su reta Muy Juntos No ser Para otra Cureño ante mí Ni los juegos, ni el dinero Ni mujeres Ni los bailes, ni los mil Placeres Ni este lujo de eslumbar Arte de esta Hermosa población No consiguen alejar De mi memoria A la chica de mi triste historia Que aunque muertes hace años Aún vives en mi corazón En mi última ronda En mi última ronda Todos adoran tu día Él no seré para otra Por eso Ante Dios No 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 No